Música 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 No siento de esas santas, mi romano, mi judío. Ni judas los gocen, ni escribas parísos, mi Jerusalén con Dios. Señoras y señores, no olvides mi paz, mi destino, no olvides mi destino, no olvides mi destino. Señoras y señores, no olvides mi destino, no olvides mi destino, no olvides mi destino. Señoras y señores, no olvides mi destino, no olvides mi destino. Señoras y señores, no olvides mi destino, no olvides mi destino. Amén. 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 Gracias.